Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito de luz. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Esto es mensajes de tu ser interno, que también está conectado como Cómo te leo el tarot gratis. Podrás encontrar de vez en cuando un video de mensaje en Cómo te leo el tarot y viceversa. ¿Ok? Así que somos la misma gente. Para aclararlo, no vayan a pensar que es que me están quitando los videos ni nada. Esto es la misma gente. Déjame decirte que tengo que hacerte una lecturita de amor y desamor, por supuesto, que eso es lo que hacemos acá. Y primero que nada, vamos a sacar una cartita aquí de algunos mensajes canalizados que pueden venir para ti. Algún mensaje canalizado que desde hace tiempo los he estado haciendo, los he estado preparando con mucho cariño para ti. Y luego vamos a ir sacando unas cartitas de Lenorman para matizar este mensaje. Y luego al final vamos a sacar las cartas del tarot de Raider y vamos a ver entonces cuál es esa proyección a futuro que vendría para ti. ¿Ok? Vamos entonces a ello. Mira pues, oye lo que te dicen aquí. La distancia me enseñó ahora que siempre te quise. Tómalo. Esto es importante. A veces uno se niega, mensajerito, a veces uno se niega a el hecho de separarse, a el hecho de dejar a un lado la relación y seguir otro camino, otra brecha, o abrir una zanja y dejar que cada quien esté a cada lado de esa zanja. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo a que uno va a perder a la persona. Uno tiene miedo de que si uno hace esto, uno termina por soltar o dar ese paso, uno va a perder a la persona. Pero es que si esa persona te quiere, mensajero, oye bien, si esa persona te quiere, no tienes por qué perderla. Y de paso, tú no estás perdiendo. Sea lo que sea, pase lo que pase, tú vas a ganar. Si esa persona en verdad no te quiere, estás ganando. Estás ganando verdad. Estás ganando que se te abran los ojos. Estás ganando que realmente no puedes seguir perdiendo el tiempo. Estás ganando una realidad. Y si esa persona vuelve, pues entonces estás ganando, pues que esta persona está regresando. Aunque a veces un segundo regreso a veces no es muy bueno. Depende cómo haya quedado la relación. Eso depende, como dice, de la dependedera. Como decía mi mamá, que en paz descanse. Depende la dependedera. Ok. Vamos entonces y te dicen que la distancia me enseñó ahora que siempre te quise. Eso es una gran verdad. Si tú quieres realmente saber salir de dudas en algo, tómate la distancia. Si tú quieres estar seguro o segura que realmente ese estudio que tú estás haciendo o esos estudios no te están dando. ¿Por qué le dan vacaciones a los muchachos en la escuela? ¿Y por qué le dan a uno vacaciones en el trabajo? Porque uno necesita despejarse. Y a veces la gente después de vacaciones, cuando regresa, regresa poniendo la renuncia. En algunos casos es así porque se ha conseguido otro trabajo, porque se dio cuenta que realmente ese no es su sitio. Muchísimas cosas pasan. O por el contrario, vienen con un gran entusiasmo para volver otra vez a las tareas diarias y cotidianas. Entonces, la distancia me enseñó ahora que siempre te quise. A veces Dios te pone distancia para que reacciones, rectifiques o para que esa persona pueda rectificar y reaccionar. Es un gran favor que te está haciendo Dios. No lo tomes como personal. Tómalo como una enseñanza. Ok. Vamos a ver entonces con tres cartas. ¿Qué otras cositas me pueden estar hablando aquí para ti, mi querido mensajerito? Vamos a ver qué nos quieren decir. ¿Qué otra cosa nos quieren hablar? Vamos, pues. Ajá. Oye, no, mira. Aquí estoy viendo que yo creí que iba a ser la cosa un poco dura, pero no. Todo lo contrario. Aquí me están diciendo muy clarito y fíjate tú lo que yo te acabo de decir. Aquí me lo están ratificando. Que hay un dicho que dice que en Río Revuelto ganancias de pescadores. En este Río Revuelto que hay, en esta situación que se ha complicado, que hubo un alejamiento, hay una ganancia y es un aprendizaje. Aquí te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que a veces le hablan a uno con ciertas metáforas y uno tiene que agarrarlas en el aire, ¿no? Porque si no, se pierde uno acá. Eso te lo da la experiencia. Quizás los años de leer cartas. Que llega el momento en que tú tienes que agarrarla como es. Aquí hay alguien que te va a aconsejar. Alguien, un gran amigo tuyo, una gran amiga que va a estar siempre contigo a tu lado y que va a aconsejarte. Quizás lo que te tenga que aconsejar, digamos, lo que sienta que es lo mejor para ti. Lógicamente, eso depende de cada caso y de cada quien. Acuérdate que aquí se le está leyendo a mucha gente al mismo tiempo. Tus números son el 34, el 18 y el 33, si te interesan. Entonces, fíjate, aquí se está viendo que al final del camino tú estás haciendo dos cosas. O estás cerrando totalmente a esa persona para que ya no venga más y la distancia quedó allí. O, por el contrario, estás abriéndole la puerta para enseñar de que estás en espera. De que si viene, pues bienvenido o bienvenida sea, ¿sabes? Ahora, vamos a ver, porque esto no está muy claro. Claro, esto es algo así como decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo. Estamos aprendiendo. Por un lado, esta persona está entendiendo que sí, que te está queriendo, que la distancia le está haciendo que te extrañe muchísimo. También es verdad, ganancia de pescadores en Río Revuelto. Pero también aquí está alguien muy allegado a ti, un amigo, una amiga, tu mamá, tu papá, tu hermano, tus hijos, quien sea, tu mejor amigo, tu mejor amiga, que están hablándote y aconsejándote con su opinión, que es lo que deberías hacer. Y tú estás aquí abriendo o cerrando esa compuerta de ese corazón para una vuelta o no. Vamos a ver entonces qué nos dicen aquí las cartas para ya finalizar y para ya darte, como decir, la proyección a futuro. Mi querido y adorado mensajerito. Vamos, sacamos aquí, cortamos, primero, por supuesto, mezclamos. Ya yo las había mezclado anteriormente para no perder mucho tiempo. Y vamos a ver ahora qué pasa. Ah, no, mira, aquí está, aquí está llegando otra vez esa personita. ¿Qué te cuento? ¿Qué te pasa? Mira, con muchísimas luchas, ¿sabes? Esa persona, uy, mira qué bonitas están estas cartas. Es justo, es justo que esto vuelva a suceder. Es justo que realmente esta persona vuelva otra vez y va a volver, mensajerito. Va a volver, no te pueda quedar la menor duda. Aquí la estoy viendo y mira, aquí está ya alguien esperando, quizás por esa vuelta. Quizás eres tú que le estás abriendo ya esa compuerta a esa persona. Y sí es cierto, esa persona se fue, pero se fue con copas llenas. Qué cosa tan seria. Mejor dicho, no es que se fue con copas llenas, es que las dejó, se le olvidó llevárselas. Aquí está. Esto me quiere decir, esto me quiere decir que esa persona, aunque se fue, se fue para quizás atravesar o pasar algunos retos, quizás. A lo mejor no estaba muy segura, no estaba muy seguro si realmente te amaba como pensabas, que sé yo qué. Pero las copas que dejó aquí atrás, ocho copas están llenas. Ninguna está caída, ninguna está botada, ninguna está vacía. Todo lo contrario. Eso me quiere decir que entonces esa persona realmente lo que quiere fue, lo que pasó fue que dejó todavía. Y por eso dice que la distancia me enseñó que ahora que siempre te quise. Ahí está. Ve como todas las cartas, una con otra, el mensaje con el Lenorman, con el Ryder, se van complementando. Ah, que me encanta cuando salen así las cartas. Lindas. Aquí está regresando esta persona. Hay ciertos remordimientos que tiene esta persona justamente por esa ida, porque ahora se está dando cuenta de muchas cosas. Y teme, teme, teme. No es seguro, no lo sé. Eso depende de ti, que te ha perdido ya. Teme una pérdida. Teme que a lo mejor cuando llegue a tu vida ya no haya nada. Y va a querer luchar, luchar y mucho. Y sí, se está dando a la tarea ahora de pensar otra vez, entrar en la relación, mi querido y adorado mensajerito. Así que ahí estoy viendo que definitivamente hay mucha conexión por aquí que dar. Veo que sí, definitivamente esa persona lo que quiere es definitivamente y con muchísima justicia, lo que quiere esa persona es una vuelta. Así que, ¿por qué quiere la vuelta? ¿Pero por qué? Porque la distancia, el silencio, la lejanía, las no llamadas, el contacto quizás cero, no lo sé si hubo aquí un contacto cero, hizo que esa persona reaccionara. Ahí te lo dejo. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajerito, para que veas cómo son las cosas. Y mira cómo me coincidieron aquí mis lecturas y eso me parece maravilloso, un hurra hurra para mis guías. Ahí les dejo yo con esa lectura y nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.